Fiscalía General de la Nación sigue con las capturas contra personas que vienen abusando sexualmente contra menores de edad. Varias capturas se presentaron en el Departamento de Arauca. En los últimos días, la Fiscalía Sesional en el Departamento de Arauca logró la captura de tres personas y a la vez solicitó cuatro órdenes de capturas más. Cumplimiento al Direccionamiento Estratégico 2020-2024 del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, con el objetivo de priorizar y esclarecer las investigaciones que atentan contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, la seccional Arauca en la última semana logró capturar a tres personas, a prender a dos menores y la expedición de cuatro órdenes de captura, además de una sentencia condenatoria por delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Los procedimientos adelantados por parte del CTI y la Policía Nacional en trabajo articulado con personal del Ejército Nacional en los municipios de Arauca, Tame, Cravo Norte, Saravena de este departamento. Según el Fiscal Sesional del Departamento de Arauca, Andrés Rompinilla, uno de los primeros casos fue una persona al parecer realizó tocamiento sexual a una menor de 11 años. En el primer caso, el capturado al parecer realizó tocamiento de tipo sexual a una menor de 11 años desde el año 2017, aprovechando la relación sentimental que tenía con la madre de la víctima. El procesado fue judicializado por el delito de acto sexual con menor de 14 años. En los operativos también se aprehendieron dos menores de edad en los municipios de Arauca y Saravena. En el segundo caso, los hechos sucedieron en el año 2016, cuando el hoy capturado, padrastro de una menor de 11 años, llegó al colegio de la víctima con la supuesta intención de llevarla hasta su casa. Sin embargo, este sujeto se desvió de la ruta y la lleva hasta un lugar despoblado donde presuntamente la accede carnalmente. En audiencia preliminar, el hombre no aceptó la formulación de cargos por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Jueces de la República, del departamento de Arauca, impusieron medida de aseguramiento privativa de la libertad contra los capturados. El Tribunal Contencioso de Arauca confirmó la condena de 16 años de prisión contra una persona por el delito de acceso carnal violento. Por otra parte, se efectuó la aprehensión de dos adolescentes de 14 y 16 años en hechos aislados sucedidos en los municipios de Arauca y Saravena en julio y octubre del año inmediatamente anterior, siendo víctimas dos niños de 7 y 4 años quienes tenían vínculos familiares con los investigados. A los aprendidos se les imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual abusivo con menor de 14 años, respectivamente. Entre tanto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Arauca confirmó sentencia condenatoria a 16 años de prisión contra Rafael Guzmán Caile por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El material probatorio recaudado por parte de la Fiscalía General de la Nación logró demostrar en el juicio que el procesado accedió carnalmente a una menor y como resultado del abuso quedó esta en estado de gestación, en hechos ocurridos en el municipio de Arauca en el año 2012. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. Los operativos en el Departamento de Arauca continuarán con el fin de velar por los derechos de los menores de edad. Gracias por ver el video.